Actualmente, para el nombramiento del Tribunal Constitucional, que es el órgano máximo de administración de justicia en el país, pareciera que no lo están tomando con mucha honestidad, con mucha transparencia, sino se ve como una repartija de trabajo, no de funciones, sino de un trabajo, como si fuera un puesto de trabajo. Entonces, eso nos sorprende mucho a los pueblos indígenas, a Bajón y Bampís, de la provincia de Condorcán y Región de Amazonas, tal cual como se está notando, y además son personas, de los seis candidatos, son personas que tienen problemas judiciales, problemas sociales, políticas, que hayan trabajado con los presidentes, que tienen muchísima investigación por temas de corrupción, malversación de fondos del Estado, y ellos no pueden y no tienen condiciones de que estén en el Tribunal Constitucional. Más bien, tienen que estar personas transparentes, neutrales, y que no tienen que ver nada de la corrupción, nada del involucramiento en la política corrupta de los gobiernos anteriores. Y también se nota claramente que este Tribunal Constitucional tiene muchísimas observaciones anti-indigenistas, anti-sociales y anti-derechos de la población, y al mismo tiempo también se ve muy cuestionado por la sociedad actual. Lo último también que se está viendo el comportamiento del Tribunal Constitucional, es que el Tribunal Constitucional está proponiendo un retroceso de los derechos colectivos que ya han sido ganadas por las luchas de los pueblos amazónicos, andinos y de la costa, el problema generado también por los paquetes de leyes que estuvo en cuestión. Uno de ellos, la consulta previa, nace después del derramamiento de la sangre de los pueblos amazónicos, en este caso del pueblo Abajún y Bambís, la consulta previa. Así que eso no lo están teniendo en consideración el Tribunal Constitucional, toda vez que viene asumiendo la responsabilidad de administración de justicia a nivel del país. En este último se ve como si fuera una repartija de trabajo y no de funciones de transparencia en aras de desarrollo colectivo de los pueblos indígenas y de los pueblos de la ciudad. Así que tenemos esa frecuencia muy preocupante de que más bien tienen que postular personas muy idóneas, al mismo tiempo personas que no estén involucradas dentro de la corrupción y que no hayan colaborado con los presidentes que están cuestionados por la corrupción, toda vez que ha habido muchísima corrupción en el país.